La mayoría, los viales, el sindicato de empleos públicos, la unión ferroviaria, también entiendo que los legislativos han firmado y casinos y loteros también, así que bueno, la gran mayoría de los gremios estatales hemos acordado y por suerte hemos llegado a cargar los aumentos con la liquidación del mes de agosto, así que en los próximos días cuando cobren el sueldo ya van a tener un incremento. Un incremento que es importante en agosto, se trata de un 20% respecto al mes de julio y para septiembre también incluye un 7% adicional respecto de lo que cobren en agosto y después una garantía de actualización automática de los salarios para que se mantengan en los mismos niveles que la inflación acumula del año. También para las fuerzas de seguridad que aunque no tienen gremio, siempre nos preocupa que les lleguen los mismos aumentos que al resto de los empleos públicos. Con respecto a las fuerzas de seguridad, ¿van a disponer de este dinero ahora también? Sí, también lo hemos dispuesto en las mismas condiciones, así que con los haberes de agosto ya van a tener un incremento que permite compensar un poco el desbarajuste que hemos tenido en estas semanas. ¿Esa situación preocupaba a la provincia? Sí, por supuesto. Sobre todo en este contexto, se lo pregunto. Seguro, cuando no hay previsibilidad, bueno, la gente se preocupa, se amarga y a todos nos pasa lo mismo. Con respecto a UPC, hoy ha rechazado la propuesta que habían hecho desde la provincia y han decidido un paro para la semana próxima. Sí, lamentamos profundamente que esta propuesta, como le digo, es muy importante, significa un gran esfuerzo para todos los cordobeses, no solo para el gobierno, y además implicaba poder dar un aumento importante ahora para que los cobren los docentes con los haberes de agosto. Bueno, el gremio entiendo que ha rechazado la propuesta y ha lanzado una media fuerza, lo lamentamos profundamente, pero entendemos que es una buena propuesta, nos da la razón, la gran mayoría de los gremios estatales que la han aceptado, y bueno, llamamos a la reflexión, la verdad que perder días de clase no es bueno para nadie, principalmente para los chicos, pero, digamos, nosotros tampoco podemos prometer una alternativa que no podemos pagar. Justamente, ¿habrá alguna nueva propuesta para evitar la pérdida de días de clase? No, no, digamos, la propuesta que hemos cerrado con el resto de los gremios, es la propuesta que está a disposición de la UPC, sin perjuicio de seguir las conversaciones, no vamos a hacer una nueva propuesta. Ellos cuestionan este 20 para agosto y el 7% para septiembre. Ningún gremio, ni privado, ni oficial, ha logrado un aumento de mejores condiciones que lo que ha ofrecido la provincia, de hecho, se acordó a raíz de una propuesta de los gremios. ¿Cómo se resuelve la cuestión en esta ronda de negociaciones? Vamos a seguir dialogando, nosotros trabajamos todos los días en contacto con los dirigentes gremiales, con esta propuesta, los salarios docentes de Córdoba serían los mejores pagos de toda la región centro, mejores que en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, incluso que Ciudad Autónoma de Buenos Aires.